Entonces llegó la guerra civil, se paralizó todo y ya con el franquismo esa idea de hacer el mausoleo en el cementerio con el sarcófago ya nunca más se volvió a recuperar. Hay que decir que nunca nos hemos planteado llevarlo a la Casa Museo Blasco Ibáñez porque su ubicación en primera línea de playa con el salitre y las condiciones meteorológicas, aunque estuviera en el interior, no eran recomendables por parte de los técnicos, se podría haber estropeado mucho el material con el que está construido el propio sarcófago. Ahora mismo él descansa en un nicho del cementerio general y en ese sentido nosotros como ayuntamiento no podemos influir, es decisión de su familia y de momento no tengo constancia que quieran trasladar sus restos al propio sarcófago. No se sabe con ciencia cierta, no se sabe, pero todos pensamos que no estaba realmente para albergarlo, sino como una parte que de hecho se iba a ver hacia arriba, desde arriba. Mucha gente creía que, de hecho poca gente sabe dónde está el cuerpo de Blasco Ibáñez y siempre pensando y el sarcófago, el sarcófago, pues bueno, y al final vuelve al Campo Santo y evidentemente sin cuerpo también, pero va al lugar donde tiene que estar, donde todos pensamos que debe estar. Es una obra de arte, es una obra de arte y además está catalogada, inventariada en la colección de escultura del Ayuntamiento de Valencia. Es una pieza de arte fantástica con todas las figuras que están labradas en mármol y como tal se trata, como una obra de arte. Ahora todo este movimiento, el tratamiento se documenta gráficamente cada despiece. Gracias. 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 Gracias.